La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales obtuvo del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla vinculación a proceso contra tres personas. Es la primera vez que la FEPADE logra vinculación a proceso por la posesión ilegal de documentos públicos electorales. El Sistema de Transporte Colectivo será la primera entidad del Gobierno de la Ciudad de México en contratar a una empresa suministradora calificada de energía eléctrica para proveer de electricidad al metro, señaló su titular Jorge Gaviño Ambriz. Al iniciarse la Asamblea Nacional Ordinaria del PAN número 23, el dirigente Ricardo Anaya hizo un llamado a la unidad interna, la cual calificó como indispensable para ganar las elecciones presidenciales del 2018. Exigió por otra parte al Gobierno Federal que actúe con firmeza y dignidad ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Basta de tibiezas, enfatizó.